Policía Federal sella la península ante el efecto cucaracha que pudiera provocar el combate a la delincuencia por parte de la Policía Militar y las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno. En la zona norte de Quintana Roo, Juan Manuela Yala Aguarro, coordinador estatal de la Policía Federal, dijo que ha solicitado 200 elementos para la zona sur de la entidad. Sí, se prevé que lleguen elementos, ahorita todavía no me llegan elementos, ahorita ya ves el cambio que se viene, pero estamos en la espera de que se refuerce también lo que es la... Yo estoy pidiendo 200 elementos de las fuerzas federales para acá, todo lo que es la zona sur, lo que es la frontera sur. Estamos trabajando también con lo que es la coordinación estatal de Campeche y con la coordinación estatal de Yucatán, estamos trabajando los tres coordinadores, estamos trabajando, es un sellamiento peninsular que estamos trabajando. Por el momento, la mayor parte de los elementos están concentrados en la zona norte de la entidad, donde se desarrolla el operativo Titán. Lo que tenemos es también lo del operativo Titán, que se encuentra en la zona norte, en lo que es Cantún, Benito Juárez y lo que es la Ribera Maya. Lo que tenemos trabajando ahorita son aproximadamente 725 elementos, son 350 elementos de las fuerzas federales, 143 elementos de la gendarmería. Esta seguridad regional, que son los que cuidan las carreteras, se encuentra en la división de investigación, de inteligencia, antidrogas y la científica. El coordinador de la Policía Federal en Quintana Roo destacó que la apretada agenda de la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, le ha impedido reunirse para abordar el tema de seguridad de este polo turístico. Sin embargo, aclaró que eso no le ha imposibilitado coordinarse con las corporaciones municipales y estatales. Para Notivisión, Rosy Dorado.